Este primero de junio, te celebramos Cartagena 487 años y el rompimiento en tus cadenas Ya se rompieron todas las cadenas, las que amarraron a mi pobre Cartagena Ya se rompieron todas las cadenas, las que amarraron a mi pobre Cartagena Las murallas se cansaron de tanto golpe y maldad Los cañones explotaron defendiendo mi ciudad No queremos más piratas, que acaben con Cartagena Por eso gritemos todos, se rompieron las cadenas Ya se rompieron todas las cadenas, las que amarraron a mi pobre Cartagena Ya se rompieron todas las cadenas, las que amarraron a mi pobre Cartagena Mar y playa están sorrientes, las palmeras bailan ya El grandón Pedro de Heredia, muy contento debe estar Viendo a los cartageneros, que lucharon sin cesar Hasta rompen las cadenas de mi fantástica ciudad Ya se rompieron todas las cadenas, las que amarraron a mi pobre Cartagena Click değer, muy contento debe estar F Wiki del Entnerano Subtitulado por San travel Física Subtitulado por San Francisco